de la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 y la ley de armas de fuego y explosivos. Se localiza un narcotúnel de aproximadamente 298 metros de longitud, un metro de ancho y 1.80 metros de altura. Asimismo, se detienen a 10 presuntos delincuentes. 3. Personal militar en atención a una denuncia ciudadana, la cual manifestaba una posible excavación para fines delictivos en la calle Eda María, número 27, Colonia Aeropuerto, Delegación Mesa de Otay, con los siguientes resultados. Un narcotúnel ubicado en la parte oeste del aeropuerto internacional, Abelardo L. Rodríguez, de esta ciudad, con aproximadamente 298 metros de longitud, un metro de ancho y 1.80 metros de altura, orientado hacia el cruce fronterizo con los Estados Unidos de América, encontrándose en su interior lo siguiente. Un sistema de iluminación a base de focos de 100 watts cada uno. Sistema de ventilación interno. Cableado interior expuesto. Diversa herramienta para excavación, como son palas, picos, carretillas, barretas, entre otros. 10 presuntos delincuentes, entre ellos una mujer que se encontraban realizando trabajos de excavación. Cabe hacer mención que el narcotúnel no había sido terminado en su totalidad, ya que aún carece de salida hacia los Estados Unidos de América. Mediante estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva a la seguridad del país, ratificando su compromiso con el pueblo de México.